Y aquel hombre, como las mujeres necias has hablado, gloria a Dios, yo sé que mi reventor vive, y yo nunca pecó en su boca, porque su confianza estaba puesta en Dios. ¿Cuántos han pasado por la aflicción de Jod? Ninguno, ¿verdad? ¿Dijo alguien amén por ahí? Aleluya, ninguno han pasado quizás por la aflicción de Jod. Y él me fue fiel. ¿Sabe lo que yo le quiero decir con eso? Usted también puede serle fiel. En medio de esa prueba y prueba que usted tiene, en medio de esa dificultad que usted tiene, usted también puede ser fiel a Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria sea en nombre del Señor. Tenemos otro hombre. Gloria al Señor.